Hablar ahora con Luis Ecos, economista, de cómo debe jugar el gobierno, ¿no? Digo, tras haber retirado la ley Omnibus, ¿qué pasos puede seguir para lograr ese ajuste que deseaba? Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por comunicarse conmigo. Bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno ahora? ¿Dónde puede proceder al recorte para mantener el objetivo de déficit cero? Bueno, mirá, digamos, el objetivo del déficit financiero igual a cero, originalmente en el paquete de emergencia, era un combo entre baja de gasto y aumento de impuestos de 5.2% del PBI. De eso ya se bajó, digamos, todo el capítulo impositivo con el comunicado que hizo ayer la oficina del presidente. Obviamente, básicamente, ni siquiera el impuesto país queda, con lo cual ahí se pierden 2.2% del PBI. Por lo tanto, digamos, hay que encontrar 2.2%, digamos, para sumar a lo anterior, digamos, de recorte del gasto. Y eso no es fácil, porque imagínate que haces un ajuste de 5 puntos y picos del PBI en materia de gasto. Cuando el total del gasto no previsional, digamos, y sin la tarifa social y sin lo básico de ayuda social, son 10 puntos del PBI, significa que tenés que encontrar, digamos, cómo reducir casi la mitad del gasto público. Reitero, que no es tarifa social, que no son jubilaciones ni planes sociales. Entonces, el esfuerzo es titánico, no va a ser fácil encontrar la vuelta. Uno podría decir, bueno, se van a reducir todos los subsidios económicos, cero obra pública y demás, y tampoco te alcanza. Entonces, es como que va a haber... A ver, esa era la pregunta, ¿no? Digo, imagino que esos eran los ítems que iban a ser tocados, de hecho ya había avisado, cero obra pública, las transferencias a las provincias a cero, los subsidios también a cero, lo cual impacta muchísimo también en el bolsillo, y todo eso no alcanzaría. No, pudiéramos, si mantenés el componente de tarifa social dentro de los que son los subsidios económicos, de luz, gas y transporte, si obra pública tampoco, no creo que sea fácil llevarla a cero, ¿no? Hay un montón de obras públicas que están en marcha, que de alguna manera deberías terminar, y si no te pones a una gran cantidad de juicios, digamos, más allá de las ineficiencias que eso generaría. Transferencias a provincias, cuando uno dice, bueno, las llevamos a cero hoy, digamos, el total de transferencias a provincias, que como bien decías vos, ya se pensaba reducirlas prácticamente a la mitad, son un punto y pico del PBI. Sí, entonces, contar, digamos, uno a uno los ítems que son reducibles te lleva, en el extremo sí lo lográs, ahora, en el extremo, ¿no? Entonces, si vas todo a cero y dices, bueno, sí, lo logré, pero, digamos, no me parece que sea... O sea, sin duda va a tener que aumentar algún tipo de impuestos, ¿eh? Sí, sí, pero, digamos, si quieres llegar al déficit financiero igual a cero, que varios tweets lo reafirmó incluso el mismo Ministro de Economía, Pablo Kirchner, Toto Caputo, todos dijeron, es déficit, digamos, con la misma meta original. Sí, si vas al déficit primario igual a cero, ahí hay dos puntos y algo de diferencia, que son los intereses que se pagan por la deuda pública, ahí por ahí podés llegar, digamos, con lo que tenés y un poquito más de ajuste del gasto, al déficit primario igual a cero. Ahora, déficit financiero igual a cero significaría un esfuerzo titánico en materia de reducción del gasto y no parece ser fácil alcanzarlo, ¿no? Luis, ¿qué tal? ¿La reducción del gasto podría llegar a venir por el área previsional también, por ejemplo, manteniendo la fórmula, digamos, la fórmula de movilidad actual? Mirá, había 0,8% del PBI que se pensaba reducir el gasto previsional, o sea, ya había un ajuste de los jubilados, ¿no? A los jubilados. Con la fórmula actual, digamos, en el año calendario es posible alcanzar esa reducción. Porque, como bien decís vos, como hay un desfase entre la actualización y la inflación, cuando la inflación es muy alta, te sirve ahora si la inflación colapsara, digamos, te estás en el escenario al revés, ¿no? O sea, si bajar la inflación puede ser un problema. Digamos, vas a tener los recursos aumentando una tasa mucho más baja que la que estás actualizando en las jubilaciones. Así que no está claro, todo depende del horizonte de inflación en ese sentido, si dependés de la fórmula previsional tal cual está para hacer el ajuste fiscal. Así que, digamos, todos son una gran cantidad de incertidumbres y eso me parece que esa ambigüedad, digamos, esa falta de pistas concretas de cómo se va a llegar a una muy buena intención, porque la intención es muy buena y hay que aplaudirla, ¿no? Tener déficit cero es bueno, sería muy bueno, el punto es que en algún momento va a tener que ser mucho más explícita la fórmula bajo la cual se va a alcanzar ese déficit. Sí, y también a qué costo, ¿no? Porque es un poco lo que decís, y si bien acá estamos marcando el tema de los jubilados, digo, en el caso en que no bajas la inflación, digo, se puede hacer el ajuste ahí, y bueno, es a qué costo. Mirá, yo soy de los que creen que, digamos, Argentina tiene que cambiar o hay que cambiar la Argentina. Y no hay cambio sin costo. Siempre los cambios son costosos y conflictivos. Tu vida personal, la vida de tu empresa, la vida familiar, una comunidad, un país. El cambio es sinónimo de conflicto siempre, digamos. Entonces, digo, me parece excelente que el gobierno haya intentado, digamos, asumir todos los costos y enfrentar todos los conflictos posibles cuando tiene más popularidad, que es en los primeros 100 días del gobierno. Luis, está claro que el gobierno en algún momento tiene que subir impuestos, todavía está sobre la mesa la discusión de ganancias que se ha prorrogado, pero me imagino que en algún momento volverá. Esto que tiene que ver con el pedido de coparticipar una parte del impuesto país. Luis, por otro lado, en función de, vemos ahí pasar dólares y dólares en la pantalla, en función de, por ejemplo, que mañana llegaría un desembolso del Fondo Monetario y que está previsto que la cosecha sea buena. ¿Tiene a partir de febrero, marzo, abril otro aire el gobierno en función de poder hacerse de reservas, poder tener dólares, para decirlo concretamente? Mirá, solo el aire va a provenir, solo si, digamos, se consolida el programa. O sea, hoy el programa de cambio estructural, el programa integral que propuso el gobierno, no puede, no ha podido ser implementado. Entonces, la única forma de que converjan rápidamente las expectativas de inflación y devaluación, y por lo tanto todos los dólares de la cosecha sean liquidados y que el Banco Central pueda comprarlos, va a depender de las perspectivas que haya en ese momento respecto de lo que suceda con el tipo de cambio. La idea era que a partir de marzo a abril, tal cual contó el Ministro de Economía, una vez implementado toda esta etapa de corrección y sinceramiento de precios, arrancaba un nuevo programa con una perspectiva de estabilidad cambiar y probablemente con un tipo de cambio unificado que iba a hacer que todos esos dólares de una cosecha récord, o por lo menos hasta ahora pronosticada récord, hay que ver si llueve durante febrero, iban a estar disponibles para que el Banco Central los compre. Ahora, esa perspectiva, como te dije antes, hoy estamos con un manto de sospecha respecto a la capacidad de seguir avanzando, tanto con la estabilización que está sustentada en el paquete de emergencia, que fue lo primero que anunció el Gobierno, como la reforma estructural que está empantanada, digamos, judicial y legislativamente. Entonces, me parece que todavía falta para tener la certeza de que a partir de marzo a abril el panorama económico cambia, todavía falta que se consolide la implementación del programa, que tiene un buen diagnóstico, tiene un buen diseño, pero que falta implementarlo. Entonces, y en respecto a lo que dijiste recién, ¿no va a quedar otro que aumentar impuestos? Ojalá sí, ojalá se pueda hacer el ajuste sin aumentar impuestos. Yo no estoy diciendo que es inesorable, digamos, que recuperar el capítulo fiscal, pero el Gobierno, que había dicho no voy a aumentar impuestos, se dio cuenta de entrada, por lo menos en el diseño original, de que no alcanzaba con ajustar solamente el gasto. Entonces, ahora tiene que hacer ese esfuerzo adicional de ajuste del gasto, que ojalá lo pueda hacer. Yo lo único que planteo es que es difícil hacerlo. ¿Delfi? Sí, Luis, en términos de, justamente, corrección cambiaria, ¿crees que va a haber una devaluación más o menos para abril, mayo? Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen, justamente, que para esa fecha. Mirá, yo me ciño un poco a lo que dio a entender el ministro Caputo, originalmente apenas lanzó su programa, ¿no? Que dijo que a partir de, en marzo o abril, iba a haber, digamos, algunas correcciones adicionales. Uno saca la cuenta, digamos, si el tipo de cambio de, si querés mantener hacia marzo, fines de marzo, el mismo tipo de cambio de 800, digamos, con el que arrancó el programa, tenés que pensar en un tipo de cambio de 1.200 y pico, dadas las tasas de inflación de diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces, digo, todo luce de que va a haber una nueva corrección cambiaria. No sé si, digamos, es llevarlo de vuelta a ese nivel o simplemente dejar la unificación, ¿no? Que era el otro objetivo del gobierno de tratar de unificar y levantar el cepo, que eso sí generaría, como dijimos al principio, la capacidad del gobierno de absorber reservas de manera, del Banco Central de comprar reservas de manera más contundente. Ahora, obviamente, ese es el diseño original, como te dije antes. Si el programa no está en marcha en ese momento, si no está totalmente definido, porque la pregunta es, bueno, vuelven a devaluar y cómo hace para evitar que toda esa nueva devaluación se vaya a precios y, sinceramente. La idea es, siempre vos cuando devaluás o corregís cambiaria la paridad cambiaria, el tipo de cambio, vos tenés que lograr que el mercado, los argentinos, todos pensemos que estamos frente a la única y no frente a la primera de muchas, ¿no? Uno devalúa y dice, ya, bueno, ya terminó, no hay más. Ahora, si vos enseguida decís, como está pasando ahora, no, va a haber otra, evidentemente eso traslada precios mucho más rápido. Entonces, lo que hay que hacer en marzo es tener un programa lanzado contundente que vos te asegures decir, no, no, la verdad que ahora ya no hace falta más. Esta es la última y tomo decisiones con este nivel cambiario o simplemente ya unifiqué y ahí es el mercado que va, de alguna manera, a determinar cuál es el tipo de cambio y eso lo hará en un contexto de confianza porque hay un programa en marcha sustentable. Luis, muchísimas gracias por tus explicaciones. Un placer, hasta pronto.